...y me llamo Julián Lorenzo... ...soy coordinador de la escuela Doctown de Skate... ...este es el año que hacemos el segundo camp aquí en Chiclana... ...y bueno este año, al igual que el año pasado... ...nos estamos centrando en chavales de edades comprendidas... ...pues bueno, tenemos desde chicos de 5 años hasta 15... ...con un nivel entre bajo y medio... ...y bueno, lo que intentamos es eso... ...que ellos se diviertan aprendiendo... ...y sobre todo intentando que aprendan dentro de sus posibilidades... ...como skaters... ...y dentro de sus posibilidades en función del aprendizaje que ellos tienen... ...y en función del nivel que ellos tienen sobre todo". ...es la primera vez que he estado en este campamento... ...y es muy divertido porque hay una rampa de madera para patinar... ...y dormimos en cabañas y hay muchas cosas chulas... ...la rampa es pequeñita... ...muy divertida, fácil de patinar... ...pero un poquito resbaladiza... ...me han regalado este skate... ...me lo está montando él... ...me han regalado camisetas... ...dos revistas... ...las ruedas, los rodamientos... ...y las bamas. Lo que más me gusta del campamento... ...es que hay buen rollo... ...y está la peña... ...bastante bien... ...bueno, los profesores se esfuerzan a que nosotros... ...trabajemos... ...está... ...hacen bien su trabajo. La verdad es que en este camp... ...estoy aprendiendo mucho... ...con todos los pros... ...y me gusta mucho el material que nos han dado... ...la comida está muy bien... ...todos tenemos una edad parecida... ...pero cada uno tiene un nivel distinto... ...y pues va aprendiendo cada uno a su ritmo. Como Andrés y aquí tenemos a Sara... ...más a la izquierda está Chechu, el cojo. Me estoy pasando genial... ...la comida está muy buena... ...todos nos tratan muy bien... ...son muy simpáticos... ...estamos patinando todos los días a tope... ...y... ...truco es muy bueno... ...es bueno... ...y espero que esto se repita todos los años. Y lo que más me ha gustado del camp... ...ha sido cuando nos regalaban los skates... ...y las rampas de por la mañana. ¡Cap dio! ¡Cira! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Respecto!